Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a este penúltimo episodio de nuestro querido loreplay de Dark Souls 1 La aventura que llega a su fin, las andanzas por Lordran que también llegan a su fin Y bueno, este vídeo comentaros que os voy a dedicar a ver las últimas líneas de diálogo de cada personaje Y con esto quiero decir que este vídeo lo vamos a dedicar a matar a todos y cada uno de los NPCs que nos hemos ido dejando por el camino Bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo, ya sé que a muchos no os gustará, pero para descubrir absolutamente toda su historia Hay que hacerlo, hay que matarlos Y aquí tenemos a Inguard detrás nuestra que el pobre ya se la está viendo venir lo que le va a caer encima Pero bueno, como digo, para saber su lore hay que hacer eso Deciros también, con el próximo vídeo ya acabaremos toda la aventura, ¿no? Veremos a Wing, veremos su historia, veremos su lore, el horno de la primera llama, etc, etc Y con ello acabaremos el loreplay de Dark Souls 1 Pero, pero, tengo pensado hacer un par de vídeos o tres más, acto seguido, ¿vale? No esperaré mucho tiempo Con un post loreplay para explicar o todo aquello que se haya quedado en el tintero Tanto de lore como de objetos, etc Explicarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Que no se nos quede nada detrás Y ya después de todo eso, empezaré el nuevo loreplay Que seguramente, seguramente sea de Dark Souls 2 Seguramente Aunque ya dije que tenía ganas y realmente tengo ganas de Demon's Souls Y además hace bastante tiempo que no lo toco Para que todo se nos quede mejor cronológicamente hablando Estaría mejor hacerlo así Loreplay de Dark Souls 1, Loreplay de Dark Souls 2 Y después viniese Loreplay de Dark Souls 3 Cuando llegue el juego, obviamente Todavía me lo estoy pensando Pero seguramente sea así Y ya está Dicho eso Pues tocaría ver eso Las últimas palabras de todos los NPCs Y empezaríamos con Inward Aparte las últimas palabras también vamos a ver su patrón de ataques ¿Vale? Todo lo que hace para defenderse de nosotros Bien, pues aquí empezaría la cacería Ya lo digo Perdonadme, pero hay que hacerlo Vamos a ver que nos van diciendo los personajes Que nos van dropeando O que cosas nuevas nos pueden ir apareciendo Apareciendo Pues nada Ya he visto los apagas que tiene Y la poquita vida Realmente tiene muy poquita vida ¿Veis? No nos quitan la pena Bueno Inward Pues uno menos Vamos ahora por alguien Que realmente no me va a dar ninguna pena matar Pero ninguna pena Y es este personajillo Se defiende muy bien Pache se defiende muy pero que muy bien Tiene el mismo set de movimiento de ataque Que Pate Dark Souls 2 Pero bueno Uh, eso te ha afectado, eh Cuatro humanidades Y el H Luna Creciente Que en cuanto a Lore No tiene nada que decirnos Realmente Ojo que en este vídeo También vamos a tener nuestra parte de Lore No creáis que va a ser todo El H Luna Creciente Lo que decía Era que básicamente Pertenece a los miembros A los clérigos De la Blanca Vía Nada nuevo Realmente Nada nuevo ¿Dónde vamos ahora? Vamos a venir Ya que estamos aquí A Nuevo Londo ¿Vale? No voy a hacer cortes No voy a hacer transiciones de vídeo Porque Esta va a ser la última vez Que vamos a estar aquí En el Lordran Así que Mejor disfrutar de estas vistas Nuestra querida Guardiana de Fuego La vamos a dejar Para el último vídeo ¿Vale? Porque tiene algo importante Importante Que comentarnos Y Una cosa importante Que hacer todavía Así que la dejaremos Para el último vídeo Va a ser creo que La única personajilla Que en este vídeo No vamos a tocar Me da tristeza realmente Sobre todo por Cuelan Porque la pobre Hay que matarla Así o sí Para que nos dé su alma Y ver Ese pequeñísimo Dialogo O sea Pequeñísima descripción De su alma Hay que matarla ¿Vale? Pues si por mí fuese A ella si la dejaba viva Pero bueno Hay que matarla Vamos a ver al Al mago De De nuevo Londo Y a despedirnos De nuestro querido amigo Que lo encontramos aquí El pobre Sigue aquí Míralo Disfrutando de las vistas Mejor personaje De la saga souls Maggette este Que es bastante complicado Darle Porque realmente A no ser que tengamos Una magia como No sé Tormenta de fuego Puede ser Es muy difícil darle Con un arma De Melee Pero se le puede dar ¿Veis? Y ahora se queda ahí Con el suset Y creo que ya Si que no lo podemos matar Pero bueno De todas formas Te da en cuenta una cosa Es que no quiero caerme tampoco El último diálogo que tiene Es un Y ya está Un típico grito De haber muerto Pero en fin Lo más importante Ya lo tenemos de él Y de hecho Creo que lo más importante Es su set Que no está en el juego Y aquí podéis verlo entero Creo que se aleja Se aleja para que no le debemos Que bueno Bueno Otro personajillo Conseguido su última línea de diálogo Que no es lo importante realmente Ahora Ahora Tocaría ir Por aquí No hay nada más Ahora tocaría ir A la zona de Del campanario De la primera campana Si Para Matar a otro de esos personajes Que realmente A mi tampoco Me da mucha pena Que es Oswald De Karim Y vais a fijaros En una cosa Bastante interesante Oswald Sabe defenderse muy bien Tiene un patrón de ataque Bastante bueno Se nota que es de Karim Se nota que lo han hecho bien Igualmente Con nuestro equipo Ahora mismo No nos va a hacer Apenas nada De hecho creo que el personaje Que más vida quita Es Patches Pero bueno Vamos a ir A por él Hasta luego Y de mientras pues El último vistazo Al santuario Enlace de fuego Donde empezamos La aventura Realmente A Fran También lo dejaremos Un poquito Hasta el final De la aventura Y muchos me diréis Pero en serio Vas a matar A todos los personajes Incluso a André O así Llámate a Soler No voy a matar a André Que por cierto En el último vídeo Veréis una cosa Muy curiosa de Soler Muy pero que muy curiosa De Soler Os espero una sorpresilla Ya lo veréis Venga Vamos Esto es algo Que realmente Se echa de menos En Dark Souls 2 Se echa mucho de menos ¿Vale? No me quiero meter más Con Dark Souls 2 Porque bueno Es un buen juego Al fin y al cabo Pero esta conexión De niveles También hecha No la tenéis En Dark Souls 2 Hasta luego Vamos a la animación Perfecto Y sobre todo Este principio de juego Que es muy bueno ¿Vale? Este principio de juego Con estos escenarios Que es una maravilla Porque Haceros la idea De que Dark Souls 1 Salió hace ya Unos cuantos años Este apartado gráfico Estaba bastante Bastante bien Y Estos escenarios Son De 10 De diseñazo O sea Que el juego Está muy bien hecho Muy bien pensado Oswald No tiene nada Que vendernos Ya Nada nuevo Que vendernos El que decía Que no pecásemos Y venimos Y le partimos La boca Claro que sí Venga ¿Veis como sabe atacar? Es de Karim Se le nota Se va a curar No Se cubre Puede hacernos parry No, no bajes Yo lo que quiero es Esto Humanidades gemelas Dos Humanidades gemelas Perteneciente a alguna mujer Seguramente Pero No se sabe muy bien No quiero ni pensar Lo que ha podido pasar ahí Bueno Tocaría ir A A por un personaje Bastante interesante Por su patrón de ataque Hasta luego Vamos Siguiente personaje Va a ser André Ya que está aquí Vamos haciendo un camino ¿No? Una ruta Hacia Hacia André Y después Tocaría la fortaleza de Sen Para aquel caballero de Katarina ¿Os acordáis? De Katarina Hoy De De Berenique Digo de Katarina Porque nos vende El set de Katarina Vamos a ver su descripción También Pero tocaría a André André es un personaje Que me encanta mucho Por como lucha Es cierto que Lo vamos a tener que matar Pero Es un personaje que Le han puesto un patrón de ataque Completamente diferente A A otros personajes Vais a ver De André creo que no tengo Nada más que hacer Que comprar Que mejorar Ya a estas alturas Fijaros Es un luchador De 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 wrestling De ¿Veis? La fuerza que tiene Increíble Fijaros Islanos Medio aturde Vamos Ataca Casi nada Bueno André Oh Evade y todo Evade y todo Ya lo se Lo siento Macho Pero que Que quieres Martillo de herrero Está feliz Mira Que ritmo lleva en el cuerpo Martillo de herrero No nos dice nada Absolutamente nada Eso si O sea no Podemos verlo Podemos verlo si queréis Pero vamos Martillos Está por aquí Supongo Martillo de vamos Martillo de herrero Martillo de metal De André de Astora Herrero de la vieja iglesia Puede usarse como arma de ataque Pero es mejor dejar la mano De un talentoso dueño Es que no tiene nada Es que cuando digo No vamos a ver este objeto Este Esta arma Porque no tiene nada Pero bueno André muerto Ahora si estamos cumpliendo La función de Seno muerto elegido Que donde va Mata Sea lo que sea Y ahora el caballero este De Beridike Que nos pilla relativamente cerca A través de este atajo Y con él decimos adiós A la fortaleza de Sen Así que vamos a venir por aquí A ver si esto pasa Lo que siempre pasa Que es No Muchas veces Se nos mete la serpiente En la jaula Y tiene un bug Muy muy raro Que empieza a aparecer Encima y debajo de la jaula Continuamente Pero bueno A ver Ahora por aquí Sería por aquí A la izquierda Y el saltito Que veremos a ver Con el saltito Este saltito Que No es la primera vez Que me caigo Vale Vale Con este caballero Si vamos a hablar Por eso Por la armadura De Katarina Si, si, si De aquí no tiene nada nuevo De aquí tampoco Tiene nada nuevo De aquí tampoco Tiene nada nuevo Pero de aquí Como veis Y hemos de forma inconfundible Usada por los caballeros De Katarina Los forasteros Se burlan de él Por su forma de cebolla Algo que enfurece A los caballeros De Katarina Pero su diseño curvo Forjado con una gran habilidad Hace que sea perfecto Para detener ataques Lo que quiere decir Que es bastante efectivo Esto ya lo vimos En su lore Lore de De Sigmeyer Que realmente Pese a ser un 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 set bastante Feo Es muy efectivo Y luego Los dos anillos Estos Que tampoco Dicen nada más Símbolo del auténtico Caballero Otro gran fuerza Necesaria Para afrontar Diversas penurias La placa de piedra amarilla Simuliza el trueno Y mejora la defensa Contra rayos Y lo mismo Contra la magia Como no tengo Almas suficientes Para comprar Solo compraría una pieza Y ya acabamos El lore play Básicamente Pues Vamos a hacer esto Esto Y esto Porque este caballero Si que pega fuerte Que merece la pena Ciertos Finales de diálogos Bueno Este caballero Ataca solamente Con su espadón Pero Nos ha quitado Muchísima vida Si nos da Así que Listo ¿Quién tocaría ahora? Pues ya que vamos Para arriba Vamos a Vamos a Uy A Anor Londo Vamos a ver al herrero De Anor Londo Al herrero de dioses Que veremos a ver Porque llegar hasta él Va a ser un poco Lento Pero Merece la pena Creo que merece la pena A ver que no nos Den con Esas bombas de fuego Y tal Tú eres un pesado ¿Sabes? Muchacho Anor Londo La última visita Que le vamos a hacer A la ciudad de dioses Es que una ciudad Fijaros No es tan curioso Está Metida en la piedra En la roca Pero igualmente Tiene su muralla hecha Doble defensa Es curioso No es curioso Bueno, sí Anor Londo De noche Podemos trasladarnos Directamente A la cámara de la princesa Y llegaríamos Automáticamente Al lado Pero bueno Hay que darle Un último vistazo A este sitio Hay que dárselo O sea, es así Es así Es que ya se acaba La aventura Esto Los archivos del duque La verdad es que está Muy bien hecho Porque Bueno, está muy bien hecho A medias Porque realmente Si te encuentran la historia De Seth Del duque O por lo menos lo que hacía De atrapar a gente O capturar a gente Para experimentar con ellos Porque quería ese cristal Para la inmortalidad Etcétera, etcétera Cuando tú llegas aquí Por primera vez Y ves Y ves Y ves Los archivos del duque allí Te entra como una especie De miedo Es decir Lo mismo te está vigilando No te está vigilando No sabes lo que Te puedes encontrar con él Pero bueno Son pequeños detalles Ya de Cuando te pasas el juego Treinta millones de veces Pues ya Llegamos aquí Y ahora va a haber Que Venirnos por aquí Voy a hacer esto Llegar a la Catedral De Winnabed Dedicada a ella Obviamente Guardián de las pinturas Siguen aquí Puede que en Dark Souls 3 No es ninguna tontería Pero puede que veamos A Riamis Hay muchos personajes Que realmente No se sabe Se le da mucha importancia Pero luego No se sabe nada De ellos Dentro del propio juego Así que puede que lo veamos No sé Yo confío en que Hay una gran cantidad De personajes De los que se habla aquí Y Como Flan Por ejemplo Aquel con el que Se escapó Winnabed ¿Vienes? ¿Vienes? Que me están dando Por detrás Perfecto Y viene Viene por detrás De hecho Pues Ahí mueres No Bueno Mientras se le ha caído aquí No pasa nada Hasta luego A ver No sé si por aquí Moriría Sí Tengo defensa Pero no la suficiente Hola Lo he hecho mal Porque era por aquí Pero bueno Vamos por aquí No te voy a robar Solo cuchillos arrojadizos No Bien Ahora Si hacemos así Esto sube Bien Bien Perfecto Muy bien Y ahora Seamos así Una vez Solamente Y nos venimos Para acá Y ya estamos aquí Decidme si no impone O sea Vamos Sí que merece la pena Pero vamos A partir de aquí ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? No lo sé Realmente no lo sé Así que no lo hemos dejado Detrás Hola Adiós Se ha levantado Su patrón de ataque Básicamente es el mismo Que el de los gigantes Que ya combatimos En la fortaleza de Sen No tiene nada nuevo ¿Vale? Si tiene una defensa Que no lo veas ¿Veis? No tiene nada nuevo Martillo gigante Herrero Vamos a verlo Ya tenemos Todos los martillos Herrero Básicamente Y está por aquí Martillo gigante Herrero Martillo de madera Herrero gigante De Anor Londo Fabricante de armas Relámpago El herero trabaja Con este martillo De madera Ya que no conviene Manejar armas Relámpago Con metales O sobio Y ya está La espada Que estaba forjando Y listo Acabamos en Anor Londo Pues Volviendo Al santuario Hace de fuego Nos quedaría A este personajillo De aquí A Dunhall No creo que tenga Nada Nuevo La llave maestra Armas de tal Aquí lo mismo Tampoco Nada Si, si Todo lo que me digas Está muy bien Que quita vida No creéis Que es un Listo Y para terminar El vídeo Vamos a matar A los mercaderes ¿Qué mercaderes? Los mercaderes No muertos Uh, estado Hasta luego La mercader que la tenemos por aquí Y el mercader De la Uchigatana Aunque si no se si lo mate ya No me acuerdo realmente Ha sido tantísimos capítulos Que Pasamos por aquí Pero bueno La mercader que está aquí La cual aunque está detrás De Sus barrotes Siempre se puede saltar Y muere Y con el mercader Acabaríamos Creo que no me he dejado a nadie Importante detrás Salvo la Guardiana de fuego El sample de fuego Como digo Para el siguiente vídeo Y ya habríamos visto en este vídeo Todos los diálogos Ciertos personajillos Hola Paso de todos vosotros Absolutamente Y ahora Nos venimos por aquí a la derecha Y ya tenemos La zona del mercader Realmente no sé No pueden soportar Da la barda de caballano negro Mejorada Si es posible Nada Lo tenemos aquí Vamos a matar a este Se va Se va No nos moleste Y ya está Y la Uchigatana Ahí está Uchigatana Que no sé Si No tiene historia Realmente Uchigatana forjada En la tierra del este Famosa por su Energico movimiento Cortante La Uchigatana Realiza hermosos cortes Y provoca hemorragias Pero su hoja Se deteriora Con facilidad Y ya está Para terminar Acabo de acordarme De el último personaje Que quiero matar Es mi personaje Favorito O sea que ¿Cómo llegar hasta él? Pues eso es un No sé muy bien Cómo llegar hasta ella Rápidamente Bueno sí lo sé Usando el emblema de Artorias Si os acordáis Ah no Cardín tenebroso Accedemos aquí Y aquí Vamos a ir encontrando A todos los miembros Del pacto ¿Dónde venías tú? ¿Dónde venías tú? Somos bastante fuertes Pero Ahora ya no nos pueden hacer Frente realmente Un arco seguramente ¿Verdad? Faris El último lore Que hice de Dark Souls 1 Aquel Hombre Que rivalizaba En cuanto a habilidad Con el propio Gou Ojo de halcón Casi nada De hecho Cuando me dejen en paz Lo vamos a ver A ver Nada Unos cuantos arbolitos Nada Vale Vamos a ver El arco El arco negro favorito de Faris El arquero heroico Tiene un alcance mayor Que un arco normal Pero difícil de usar Sin la habilidad adecuada Los resultados pueden ser desastrosos Y también tenemos El gorrete de Faris Que lo tenemos por aquí Muy parecido No voy a decir nada Faris era un experto arquero Que a pesar de ser humano Se situaba al mismo nivel Que Gou El orjo de halcón Uno de los cuatro caballeros Del señor Wing Su sombrero tiene mucho éxito Entre los más jóvenes Aquí tenemos a un arquero Que es el que no dropea esto Pero realmente Él no es Faris Digamos que es La aprendiz de Faris O la que quiso ser Faris Y ya por aquí Solo nos quedaría Aquí La tumba de Artorias Tranquilo, chico Eso no ha No ha desestabilizado Bastante Y aquí tenemos A mi personaje favorito El cual No va a decir nada Pero tenía que hacerlo Hasta luego Albina Y con ella terminamos El loreplay de hoy Como habéis visto No ha sido nada Nada del otro mundo Pero oye Matar a todos los personajes Siempre está interesante Creo que no me he dejado Nada atrás Creo Como siempre Si me he saltado algo No va a ser muy importante Que realmente Tengamos que tener en cuenta De todas formas Como digo Haré esos dos vídeos Post loreplay Para todo lo que se haya quedado En el tintero Sin nada más Aquí Lo dejamos en este vídeo Para continuar con El último y definitivo De Nuestra que ya saga De loreplay Donde veremos a Wing Y todo lo que ocurrió Con ese gran señor de la llama Espero que os haya gustado Y nos vemos en vídeos siguientes Adiós Adiós Adiós